Bueno, estamos ya en Francamente, hoy en ausencia de Kenia Velázquez. Está con nosotros Roberto Mosqueda, creador escénico, artista, bailarín, director. Bueno, ¿cómo es hoy esto de la performatividad? Autor de un espectáculo que se presentará en León próximamente, fines de este mes, principios de mayo, que se llama Esto no es sobre discriminación. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Arnoldo. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, esto no es sobre discriminación, es un espectáculo que surgió gracias a la Beca Jóvenes Creadores del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico que lanza el Instituto Estatal de la Cultura y también la ahora Secretaría de Cultura. A nivel federal. A nivel federal, en su emisión 2014-2016. Era Consejo Nacional de Cultura. Antes era Conaculta y ahora ya lo presentamos como parte de lo que promueve la Secretaría de Cultura. O sea, gracias a la beca se montó el espectáculo que hoy sale por primera vez y empieza a montarse. Ya tuvimos un preestreno, se hizo un preestreno, fue un abstract de 15 minutos que se presentó en el Teatro Cervantes en la ciudad de Guanajuato, capital, dentro de un festival que es el Encuentro de Arte Joven Guanajuato 2016 que organiza el Instituto Estatal de la Cultura y donde se exhiben, bueno, como los productos finales de estos estímulos que se le dieron a los becarios a lo largo de 10 meses. Entonces, nosotros tuvimos también que hacer una muestra del trabajo. La pieza es una pieza de una hora de duración. O sea, es una pieza de un formato considerable, como una hora normal, por así decirlo. Y en las tablas es importante una hora, ¿no? Sí, sí, ya es una hora, pero nada más teníamos espacio para presentar 15 minutos porque, bueno, tienen que presentar todos los becarios. Entonces, tomamos esa oportunidad de presentar el abstract como un preestreno allá en Guanajuato y ahora finalmente, el 30 de abril y primero de mayo. Aquí sí estreno ya. Aquí ya es el estreno oficial. Bueno, ¿y de qué va? A ver, es una obra de teatro propiamente, reúne varias disciplinas. Sí, está muy padre porque es una obra que, bueno, primero que nada toca un tema que a la fecha sigue vigente en la sociedad, pero buscamos tocarlo de un... El título es provocador. Sí, es bastante provocador, pero al mismo tiempo es lo que queremos nosotros, que no sea... No es un espectáculo performático donde vayamos a soltar datos y luego a rolar por el piso y luego a soltar otros datos. Nosotros creemos que el fenómeno de la discriminación es un fenómeno que, más allá de datos, de estadísticas, de gráficas, es algo que tiene que ver con historias humanas y con personas que lo viven, que lo sienten y que tienen consecuencias en su vida diaria respecto al tema, ¿no? Entonces, esta obra es multidisciplinaria. Yo tuve la fortuna de ser el becario como joven creador. Sin embargo, al proyecto se sumaron talentos muy fuertes y ahora es un proyecto, pues yo podría decir que comunitario, ¿no? Es un proyecto colectivo en el que están varias personas. ¿Tú qué haces en la obra? Yo soy intérprete, yo soy el intérprete, es un unipersonal y soy el creador, ¿no? Yo tengo la idea y soy el creador, pero también... ¿Te diriges también tu optimista? Yo me dirigí, pero ahí entra la parte de la co-creación. Se hizo una co-creación muy padre, muy chida en la ciudad de Monterrey con Janet Juárez, que es una joven dramaturga de allá que ha ganado premio de literatura a Nuevo León y también estuvo en el proceso de co-creación Jaime Sierra, que es un gran coreógrafo de la ciudad de Monterrey, tiene mucha trayectoria, es un gran maestro. Entonces, digamos que una parte de la obra fue creada allá. Otra parte de la obra se nutrió de experiencias en la Sierra de Puebla, se nutrió de experiencias que yo he tenido a lo largo de los últimos dos años por proyectos que he tenido donde he viajado por todo el estado. Y se integraron después al proyecto Joel Falcón, que es realizador de video, es videoasta, hace video. Y él hace la parte de todo el video de la obra. Entonces, la obra mezcla teatro con danza, con teatro físico, con video. Entonces, hay una cuestión ahí como de documental también en la obra. ¿Y solamente tú sobre el escenario? Y nada más yo sobre el escenario. Bailando, actuando también. Exacto, interpretando. ¿Hay un texto? Sí, hay un texto. Hay una dramaturgia que la hizo Janet, que es una chica muy talentosa. Se integra también a la iluminación desde el inicio del proyecto, y esto lo tengo que mencionar porque es una mujer muy talentosa. Menciona todo lo que se necesita. Paola Arenas, es una iluminadora muy talentosa que ya estuvo trabajando con nosotros desde antes. ¿De aquí de León? De aquí de León. Bueno, ella, Pau, es regia, pero ya tiene muchos años viviendo aquí en León y ha hecho muchas cosas muy padres. Y también se integra a la producción una persona que se ha destacado mucho por su trabajo, sobre todo en teatro musical, que es Melisa Mor, que ella está ya encargándose toda la materia de producción de la pieza. Todo el equipo. Está como asesoría y como rellicer, como asesoría coreográfica, porque obviamente uno está adentro y estás haciendo, pero necesitas que alguien te vea y te diga, oye, límpiale más acá, muévele más acá. Está Prisca Vargas ayudándonos en la asesoría y el rellicer. Y la obra, todo este proceso contó también con la asesoría artística de Alejandro Chávez, que es un coreógrafo guanajuatense que ahora radica en Querétaro, que tiene una compañía que se llama Ciudad Interior. Y él fue el asesor de todo el proyecto. ¿Qué es el título? ¿Por qué esto no es sobre discriminación? Pues preferiría que más bien lo fueran a ver a la obra, porque en la obra se explica, pero básicamente es esto. Pero es evidente que sí es sobre discriminación. Sí, por supuesto, por supuesto. No es sobre discriminación, creemos nosotros, en el sentido de que no es sobre un concepto, no es lo que te comentaba, no es sobre unas gráficas, no es sobre un estudio. Sobre una definición conceptual, ¿no? Es sobre humanidad. O sea, es... Pero con el impacto de la discriminación en las personas. Sí, claro. ¿Con una experiencia concreta? ¿El texto de dónde parte? Sí, el texto parte de una investigación, se hizo una investigación y justo se llegó a este título por ello, porque se hace una investigación teórica de marco conceptual, así de papel, y también una investigación de movimiento, todo el proceso previo de investigación. Se hace la investigación, pero durante el proceso de investigación llegaron a nosotros historias de personas. Se hizo un proceso también de hablar del tema, de un proceso de cómo uno lo percibe, de cómo tú lo ves a la vuelta de la esquina, cómo lo percibes en el trabajo. O sea, frasecitas, cositas que le dicen a alguien, dichos, chiquitos. O sea, ahora con todo esto de la marcha, del domingo, por ejemplo, o sea, hay cosas que ya están ahí, que están y que las decimos, y no nos damos cuenta que cada cosita que decimos, o sea, nos vamos a decir, ¡ay, qué exagerados! Los micromachismos, en este caso la microdiscriminación. La sistematización, ¿no? Y está ahí, y cada cosita que dices, a alguien le está haciendo algo. O sea, podríamos decir que un subtexto podría ser la discriminación, no es solo una palabra. No, no. Es algo que pasa, le ocurre a las personas, afecta a vidas. Y que no, vamos y no somos conscientes, ¿no? Entonces llegan todas estas historias, llega una historia en particular, y decidimos hacer una historia, o sea, crear un personaje a partir de todo esto. Leía un poco que hablas de, o te basas en alguien que tuvo que dejar el país. Sí. Por temas de discriminación. Sí, sí, exacto, que deja el país como por esta situación de discriminación. Y bueno, se crea este personaje que es el protagonista de la obra, es Pedro Díaz, es un sociólogo que ahora está estudiando su doctorado en el extranjero, y él te explica a lo largo de la obra por qué fue que se fue a recorrer el mundo para encontrar como la respuesta al fenómeno, pero un poquito también para él encontrarse a sí mismo. Bueno, y el tema de la discriminación aquí era una vigencia terrible en estos días por hechos políticos importantes. O sea, el caso Trump en Estados Unidos, ¿no? La xenofobia ahí. Hablamos un poquito de eso también en la obra. Y Europa con esta llegada de los refugiados sirios, que también hay un rechazo de todos los países. Sí, sí, sí. No, y lo vemos, o sea, en Europa, en Estados Unidos y en México. O sea, México es un país marcado, hay que decirlo, es un país marcado por la discriminación. Interna y también externa. Los migrantes centroamericanos, por ejemplo. Claro. Se va muy mal pasando por México. Exactamente. Y nosotros mismos con todas estas cosas de pronto peyorativas hacia las culturas indígenas, que son culturas ancestrales, que tienen una gran sabiduría. Y realmente, ¿qué lugar le estamos dando? O sea... O por paternalismo o por discriminación. Sí, porque, fíjate, yo parto mucho también de un concepto que leí justo en un artículo que creo que lo expresa bastante bien. La discriminación es muy engañosa. Y la discriminación también se refleja en cosas como ¡Ay, te voy a ayudar, pobrecito! Pobrecito. Pero te ayudo no porque creo que tú y yo somos iguales. Te ayudo porque tengo la certeza de que tú y yo somos diferentes. Entonces, el texto es un texto muy rico y es un texto... No es un texto... No queremos hacer un texto escandaloso. No, no es un texto que te lleva... Que la obra tiene imágenes padres, tiene imágenes lindas. ¿Te tratas de que sea introspectivo, de que se produzca una reflexión? Sí, de que se produzca una reflexión desde buscar una empatía con el público. Que el público se sienta parte de la propuesta. No es una propuesta tradicional donde tú veas al actor de lejos. No es una propuesta muy cercana. Y no es una propuesta... No buscamos una propuesta estridente porque ya la realidad es estridente. Nosotros queremos buscar una propuesta dentro de lo fuerte que es el tema. Buscamos una propuesta inclusive poética, sutil, para tratar de llegar por otro modo. Creo que cuando estás todo el tiempo como... Empugna. Como periodista, digamos. Ustedes saben más de eso que yo. De pronto hay que buscarle el otro lado, ¿no? Como buscar, oye, espérate, ¿por qué no reflexionamos juntos al respecto? Y generar algo padre, ¿no? Con el público. ¿Dónde se presenta? ¿A qué días? ¿A qué horas? La obra va a estar el sábado 30 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Fray Pedro de Gante, en el barrio del Cuesillo. Es el teatro que está anexo al Templo de San Francisco. Y el domingo primero de mayo va a estar a las 6 y media de la tarde, también ahí, en el mismo espacio. O sea, nada más es un espacio muy tradicional, ¿verdad? Sí, justamente queremos hacer ese vínculo porque está padre generar que la gente que nos ha ido a ver a otros espacios, ahora vaya a este espacio también, ¿no? Creo que se pueden hacer vínculos con padres. ¿Buen espacio escénico? ¿Tu producción corre bien ahí? Pues apenas vamos a hacer una prueba general. Ya hicimos una pre-prueba. Sí, tenemos varias cosas, pero la obra también está dispuesta para que nosotros podamos, invariablemente del espacio, claro, requerimos que sea un espacio cerrado por la cuestión del video, pero está dispuesta para que la obra pueda presentarse en diferentes espacios. Entonces, en ese sentido creo que es muy noble la propuesta. ¿Después del estreno que sigue? Pues ya con tanto trabajo no hay que dejarlo en dos funciones. Después del estreno lo que queremos es justamente ver posibilidad de presentarla en otros espacios aquí en León. Si alguien está interesado, que me avise y con mucho gusto les presentamos la obra. Esto no es sobre discriminación. Esto no es sobre discriminación y ya estamos buscando proyectarla también como a, digamos, extramuros. ¿El Instituto de la Cultura, la Secretaría de Cultura también te pueden ofrecer espacios o funciones? Sí, estamos justo checando eso porque fue proyecto becado. Entonces, ahí está, estamos viendo, digo, el proyecto acaba de terminar y tú sabes que, bueno, en las cuestiones de las agendas culturales ya las agendas están agendadas, valga la redundancia, desde inicio de año. Entonces, más bien es ver ahora que ya terminó el proyecto, ver en qué nos podemos colocar en agenda el resto del año y ya el próximo año ya con el proyecto terminado, sólido, ver a dónde se va. Porque desde que fue creado el proyecto, fue creado con la, pues con esta visión y con este sueño de llevar el mensaje, aunque se oiga muy mesiánico, pero sí como de llevarlo y sacarlo y llevarlo aquí, llevarlo allá, llevarlo más allá y que cruce mares, montañas, ríos, lagos, aquí cerca y allá más lejos, ¿no? El tema es vigente en muchos lugares. Lamentablemente el tema es vigente en todo el mundo. ¿Costos? El donativo que estamos ahí sugiriéndole a la gente para recuperar lo del teatro, para recuperar la inversión que nosotros hemos hecho, es de 120 pesos. Si alguien llega con credencial de estudiante, credencial de maestro o las personas de la tercera edad, se les hace un descuento y sería un donativo sugerido de 100 pesos. Rápidamente recordemos nada más, el teatro se llama Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante en la colonia El Cuesillo. Y es 30 de abril. 30 de abril, el Día del Niño, para que vayan a celebrar a su niño interior y el primero de mayo, domingo. Que está cayendo en lunes. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado 30 de abril, domingo primero de mayo. Tienes razón. Y temprano, más o menos. Sí, otra cosa muy importante, y quisiera mencionarlo antes de que nos fuéramos, es cupo limitado. Entonces sí es importante que la gente que no consiga sus boletos antes, llegue a tiempo para que podamos lidiar con la cuestión del espacio, porque sí hay un cupo limitado. Muy bien. Ojalá tengas un lleno total. Sí. La obra se pueda ver en otros espacios también. Sí, ojalá que sí. Esperamos que haya mucha larga vida para la obra, porque hay mucho cariño, hay mucho amor y hay mucho esfuerzo detrás de cada segundo de la obra. Y de verdad, no es porque yo esté en el proyecto, pero el trabajo de mis compañeros, esta unión que se logró crear para dar un mensaje, la verdad vale mucho la pena. Es gente muy talentosa la que está colaborando y pues yo me siento muy honrado de poder contar con ellos. Una pregunta, Roberto. Dependiendo de estas presentaciones, ¿la obra podría sufrir modificaciones? De hecho, hay partes de la obra que son improvisación. En esta interacción con el público. Sí, sí, hay partes que son interacción con el público. En el abstract que presentamos allá en la ciudad de Guanajuato, bueno, tuvimos risas. ¿Cómo te fue eso? No, fue sensacional. Tuvimos una respuesta de verdad inesperada. Se acabó la función y el aplauso de la gente, que aparte era gente que ni conocíamos, porque era gente de Guanajuato que llegó al evento, fue algo que yo no me esperaba. Sí, me quedé un poquito choqueado. Fue como que, ¿eh? ¿Qué está pasando? Y sí, hay risas, hay cuestiones más reflexivas. O sea, sí está llamativa, la obra se pasa rápido. O sea, es una obra que ves... Pesado, un solo actor, ¿no? Sí. Una especie de monólogo. Sí. No lo es tanto por el video o por otras cuestiones, pero... Sí, pero sí es, porque aparte es un lenguaje físico. La obra, el proceso de factura de la obra se inspiró mucho en el trabajo que hace una compañía londinense que se llama TV8. Es una compañía de teatro físico de las más representativas del mundo. Y yo desde la primera vez que los vi dije, quiero hacer algo que sea, aunque sea un poquito, así una fracción de lo padre de los trabajos de ellos. ¿Te sientes satisfactorio? Sí, con el trabajo es... Yo creo que la primera vez que me siento en un trabajo como tan completo a nivel conceptual y a nivel de investigación. Por supuesto, el trabajo es perfectible, no es perfecto y se va a mejorar. No, no, no. Cuando tenga 100 funciones, me dirás, las obras cambian a lo largo. Sí, no, y en 10 años va a llegar y dije... Incluso los que tienen un texto más rígido, ¿no? Van cambiando. Sí, va a cambiar, pero creemos que la obra pues tiene mucha vida por delante, esperemos que así sea. Y sobre todo que podamos, uno, contribuir a que se generen más cosas artísticas, porque finalmente en un país como México, en una situación en la que estamos, el arte creo que es un medio de salvación para las personas. El arte nos puede recordar... Por lo pronto de expresión y no hay que dejar de expresar, ¿no? De expresión y de transportarnos y alimentarnos. No sé si nos salve de algo, porque a lo mejor le cargamos demasiadas responsabilidades a la obra. Sí, y luego ya entramos en el debate, ¿no? De que si debe o no debe de hablar de algo. Pero en este caso muy particular queremos contribuir a que se siga generando arte, que se siga apoyando a los creadores, a que sigamos haciendo cosas que alimenten la magia y el espíritu de la gente. Y por otro lado, por supuesto, dado el tema, hacer nuestro granito de arena para que contribuyamos, ¿no? A que este fenómeno de la discriminación que ha estado presente en la historia de la humanidad y que es, yo creo que es madre de muchos conflictos que tenemos, pues tratar como de erradicarlo, ¿no? Por lo menos de darnos cuenta de él, porque ya empezaría por ahí, para empezar a combatir ciertas actitudes de las que uno luego no se percata. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Roberto Mosqueda es intérprete, creador y bueno, con la colaboración de otros artistas de este espectáculo, Esto no es sobre discriminación, que se presenta 30 de abril y 1 de mayo aquí en León. Ya lo escuchó usted, del Teatro Fray Pedro de Gante, ahí en la parroquia de San Francisco. Exactamente. Del Cuecillo, en León. La hora de nuevo. ¿La hora? La hora de nuevo. Sábado 30 de abril a las 8 de la noche, domingo 1 de mayo a las 6 y media de la tarde. Muy bien. Y hay cupo limitado. Así que los interesados en ver estas nuevas expresiones escénicas en León, que se apunen. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a una pausa. Gracias.